Buenas noticias para Isurus, de la Asociación Paleontológica Alcoyana, ya os ponía yo agrupación, cuando sois asociación desde hace tiempo, ¿no Ángel Carbonell? Vale, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, buenas noticias, ¿no? Porque vais a comenzar ya en vuestra nueva sede, Tor Cabrera 61 Bajos. Exacto. Esta nueva sede que vais a inaugurar oficialmente, pero que vais a abrir al público para que pueda ver las colecciones. Exacto. De momento, como no podemos inaugurar aún, porque hay mucho, no sé, lo que es la alcaldía y tiene mucho trabajo, pues entonces vamos, por lo menos, a abrir el primer sábado de cada mes, en horarios de 10 a 1, y por lo menos así la gente pueda conocer ya las colecciones que tenemos, el patrimonio que tenemos, lo que es un fósil. Está muy bien. Y aparte de eso también, ya no solo por las visitas que vais a poder recibir, sino también porque se van a organizar actividades en esos sábados, ¿no? Exactamente. En esos sábados queremos realizar, por ejemplo, por las visitas, la explicación de la colección, luego habrá unos talleres para los críos que quieran venir, donde se harán unos cuadernillos de campo, dibujos, pastelinas, en busca de algún tipo de fósil, ya veremos, creaciones más que nada para los críos. Luego tendremos una pequeña tienda, donde pondrá por la gente, pues, como una especie de donativo, pues, tener un pequeño fósil, un fósil guía, fósiles que hay, pues, muchísimos, que no tienen ningún valor. Bueno, pero para la persona a lo mejor sí que lo tiene, porque dice, bueno, pues tengo un retacito de la historia, ¿no? Más que nada, pues, que sepa lo que es un fósil, cómo se ha formado, cómo es, las formas que tienen, los distintos fósiles que tenemos, más o menos para que la gente vaya conociendo un poquito la paleontología. Que vaya familiarizando, que es lo importante, ¿no? Exactamente. Porque además estamos asentados en una zona de grandes yacimientos. Riquísima, es una zona riquísima, todo lo que da Alcoy, la zona Mariola, Fonroya, todo, todo, todo es riquísimo en paleontología. De hecho, nosotros lo que tenemos en la asociación son exposiciones, pues, casi todo de lo que es Mariola y Fonroya. ¿Y la colección cuántas piezas la forman ya? La colección ahora estamos sobre 500 piezas, que yo creo que ya vamos bastante bien, y poco a poco vamos haciendo salida, vamos incrementando las piezas, mejores piezas, poco a poco se van quitando las que están mal estropeadas, ¿no? ¿Y de qué periodo a qué periodo van? Pues el periodo va, bueno, aquí, lo que es la zona de aquí, podemos ir desde lo Jurásico hasta la actual, ¿no? Caray, Jurásico. Porque lo que es la era primaria, pues aquí no tenemos. Y aquí no tendríamos grandes monstruos de estos, ¿cómo se llaman? Dinosaurios. Eso, grandes dinosaurios, no me salía la palabra. En la zona de Alicante sí que se podría encontrar algún tipo de, sobre todo dinosaurio marino o terrestre. Es que lo digo por lo del Jurásico, o es que nos han vendido una película que no es así. Sí, lo que pasa es que aquí, cuando era Jurásico, las tierras de estas estaban emergidas, estaban bajo el agua. Claro. Entonces no podía haber dinosaurios terrestres. Pero sí, sin marinos, claro. Pero sin marinos. Claro. O a veces sí que podría haber una excepción en que subió un poco la Tierra y aparece algún tipo de huella de dinosaurio. Madre mía, qué susto. Pero no es lo lógico. Ya, ya. No es una zona en la que haya muchos dinosaurios. No, no. Porque además el mar Mediterráneo, me imagino yo, que en el Jurásico tampoco tendría grandes dinosaurios marinos. No, porque ya te digo que piensa que todo estaba bajo el mar, entonces no hay nada terrestre. Más que nada en la parte de Castellón, Morella, toda esta zona sí que ya era Tierra. Ya, 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 ya. Pero aquí de momento no. Bueno, pues si hay algún descubrimiento. Esperemos, esperemos encontrar algo. Ay, madre mía, ¿por dónde apuntan los tiros? No sé, de momento estamos investigando mucho, estamos saliendo mucho y yo creo que, bueno, algunas cositas podrán salirnos. Pero ¿y hacia dónde? O sea, porque claro, tendréis una idea de lo que podráis encontrar, ¿no? Porque todo esto son previsiones, aunque luego no se encuentren porque falta encontrarlas. Claro. Pero las previsiones, ¿hacia dónde apuntan? Hombre, nosotros lo que estamos buscando siempre es lo marino, ¿no? Entonces, se pueden encontrar muy bien, muy bien peces, ¿eh? La zona, hay una zona muy rica, la parte de Ammodaina, que yo creo que es muy interesante de investigar. De hecho, estamos en ello. Yo creo que pueden salirnos algunas cosas interesantes, ¿sabes? Bueno, pues nos iréis avisando, Ángel, por favor. Claro, por supuesto. Porque nos interesa mucho todo este tema y sobre todo si son hallazgos porque puede tener proyección fuera de nuestras fronteras. Sí, además podemos tener algún hallazgo muy interesante. Claro, claro. Que, vamos, que nos dé un poco de boom. Claro, y que eso ayude también a la asociación. Vaya, eso es lo que se pretende, ¿no? Claro que sí. Que la gente conozca lo que es la asociación, cómo trabajamos y que somos, vamos, legales totalmente. Y que además también estáis preservando el patrimonio histórico, de alguna manera. Claro, y de hecho estamos trabajando con la Universidad de Valencia, en el caso de la mina, del himnito, en Ventalomoro, en Crevillente, o sea que estamos trabajando bastante. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias. Gracias y ya saben todos los oyentes que pueden visitar la Asociación Paleontológica Alcoyana, la colección de 500 piezas del Jurásico hasta la actualidad de esta asociación que ha ido recabando durante todo este tiempo, en la que ha existido hasta que ha sido asociación y que ahora continúa. En Pintor Cabrera 61, ya no se me olvida. Exacto. Ángel, gracias, ¿eh? Pues nada, os esperamos cuando queráis. Claro que sí, hasta luego. Venga, muchas gracias. Así, hasta luego. Hasta luego.